Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame Incubadora de Empresas y nuestro siguiente invitado es Héctor Ocampo, es el gerente de Lean Nanotecnología, una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, creación y comercialización de productos y servicios para el desarrollo de la nanotecnología. Estamos hablando de construcción con base tecnológica, así que bienvenido Héctor Ocampo y vamos a hablar entonces sobre innovación, ¿por qué la innovación es tan importante Héctor? Bienvenido. Ok, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Para nosotros la innovación es la clave. Nosotros nos hemos permitido innovar dentro de todo el proceso del trabajo de los concretos aditivados con nanotecnologías y eso nos ha permitido movernos en necesidades puntuales que el mercado ha ofrecido, ¿cierto? Un poco la historia nuestra es que nosotros iniciamos con el concreto traslúcido como uno de los materiales a mostrar en innovación, en convertir el concreto en un material más amigable en temas de luz y luminosidad y en temas de diseño. Y el hecho de Proinnovar nos ha llevado a hacer nuevos productos, a hacer nuevos procesos para que el concreto tenga una nueva utilización en el mercado. Héctor, ¿por qué es tan importante que uno como emprendedor se inserte en el ecosistema que existe de apoyo en una ciudad, en un departamento, en una provincia, en un país? Es importante conocer, conocer personas, conocer empresas, conocer nuevos emprendedores y a la vez también conocemos nuevos emprendimientos que son muy acordes a nosotros. Algo muy importante en el tema del entorno de innovación es ver al otro no como una competencia, así haga lo mismo que usted hace. Eso es algo muy importante. Cuando yo veo a un emprendedor que hace algo parecido a lo que yo hago, pues no lo veo como una competencia o un enemigo. Simplemente lo puedo mirar como alguien que me pueda aportar y que yo pueda aportarle a él para poder, si no desarrollar algo juntos, poder lograr algo interesante. Héctor, ¿por qué los emprendedores tenemos que tener tan claro el tema de las finanzas? Claro, el tema de las finanzas es uno de los temas que más preocupan, ¿cierto? Uno de los impedimentos más fuertes de un emprendimiento es el tema financiero, el poder financiar tus ideas. Cuando trabajas temas de innovación o temas de nuevos productos, es mucho lo que se invierte en prototipos, es mucho lo que se invierte en error, en prueba de error y eso en una empresa pues la lastima mucho, mucho por eso es importante que las empresas ahora tengan un insumo o tengan separado dentro de su caja algo para la innovación, porque la innovación es costosa. ¿Y cuál es la clave para la focalización? El mercado. Nosotros iniciamos con un producto que a nuestro parecer y a los diseñadores era muy llamativo, el concreto translúcido llamaba mucho la atención, pero hemos encontrado que el mercado, aunque lo ve muy bien, no lo compra, ¿cierto? Porque no le ve uso por diferentes alternativas. Eso nos ha llevado entonces como no a dejarlo de lado, pero si enfocarnos en lo que el mercado nos pide y innovar a partir de ahí, eso es lo más importante. Héctor, lo voy a dejar en este momento con Liliana Gallego, que es la directora de Crea, mi incubadora de empresas de base tecnológica, porque ella tiene algunas preguntas que le quiere hacer y algunas que nos llegan a través del chat, de las redes sociales del programa. Bueno Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Héctor, bienvenido. Gracias. ¿Cuál ha sido el recorrido para poder comercializar tus productos? Porque sabemos que comercializar innovación definitivamente es un arduo trabajo aún en nuestro país. A ver, en ese punto, créame, que ha sido como la empresa que nos ha apoyado desde el inicio, o sea, créame, ha estado con nosotros desde la formulación del plan de negocio y luego en la aceleración, y luego en lo que fue el proyecto Impulsa, la convocatoria de Impulsa con Bancolex, ha sido clave pues, créame, en el tema de comercialización, porque nos focaliza, nos ubica como en un mercado, con el equipo pues que tiene, créame, pero es difícil que un producto de innovación entre en el mercado, sobre todo en el colombiano, porque no se cree en la innovación, no se cree que se puedan hacer cosas. El mercado colombiano es más dado a importar, o sea, creerle más al chino, creerle más al americano, al europeo, que traigan cosas nuevas a que un colombiano innove. Entonces, digamos de esta manera que es un trabajo fuerte en temas de prototipo, en temas de muestras comerciales, en temas de mostrar el producto en ferias, para que la gente pueda creer en él. Héctor, ¿qué alianzas han sido importantes para ti en este proceso de creación de tu empresa y fortalecimiento? Pues, como alianzas hemos tenido personas, emprendedores más pequeños, de alguna manera, que han aportado a nuestra empresa conocimiento, ¿sí? Nosotros manejamos un material que es el concreto, que se requiere un conocimiento en temas de acabado, entonces, el aliarnos con otras personas que manejen ese, eso de buena manera y que lo sepa hacer, ha sido como la clave pues para que pueda funcionar. Bueno, y aquí tenemos una última pregunta que nos la hace Paula López. Ella dice, hemos escuchado algo sobre un concreto traslúcido. ¿Esto es de ustedes? ¿Nos podría explicar de qué se trata? Mira, el concreto traslúcido que nosotros manejamos, pues yo traigo una pieza, si se podría mostrar. Sí, claro. Es básicamente, no sé si la cámara puede enfocar el tema de la luminosidad del material. El concreto tiene aditivado fibras ópticas, ¿sí? Las fibras ópticas hacen de que el material tenga traslúcides, el concreto traslúcido transparente como tal no existe en el mercado, existe un concreto como este que es aditivado y las fibras ópticas le dan los niveles de traslúcides. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos trabajado es la aplicación nanotecnológica sobre los concretos, sobre el concreto del cemento, para que reciba la fibra óptica, que es como una especie de nylon, que es un... O sea, lo que estamos diciendo es que a pesar de que es así de compacto, deja pasar la luz. Exactamente, eso hace el concreto traslúcido, pero quien hace el efecto de pasar la luz es la fibra óptica. Claro. La innovación está en que el concreto asuma la fibra óptica como parte de su estructura química y no la rechace. Si tú miren, la pieza pues es compacta, no se raja, la fibra no se sale, entonces eso hace que tenga el efecto traslúcides, pero la dureza del concreto. Bueno, vamos en la cámara de la derecha a contarles a toda esa gente que nos ve en diferentes países, unos en directo y luego otros a través de YouTube, ¿por qué hacer negocios con ustedes? Bueno, en concreto es una empresa que está innovando y está viendo el concreto como una posibilidad de diseño, que es lo que nuestra empresa busca, hacer que el concreto sea un producto que proporcione diseño, o que proporcione belleza, que proporcione luz y que proporcione también un ambiente ecológico estable. Nosotros trabajamos proyectos bajo medida, hacemos prototipos bajo medida y podemos cubrir prácticamente cualquier proyecto de remodelación o diseño que se nos proponga. Muy bien, muchísimas gracias Héctor Ocampo, gerente de Nanotecnología, por haber estado con nosotros y vamos entonces con esas conclusiones de Liliana Gallego, ¿qué fue lo más importante de esta conversación que tuvimos con Héctor? Hoy estamos llenos de innovación y definitivamente es que con Héctor nos dimos cuenta que los productos tienen su propio momento en el mercado. Muchas veces el mercado no está listo para recibir los productos de nuestra compañía, pero eso que requiere que la empresa no solo haga un proceso de pedagogía, sino también que pueda llegar hasta el momento de generar esa demanda, o sea lo que uno llama construir la demanda. Muchas veces la demanda no está, pero somos capaces de generarla.